Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Aquí estamos en un nuevo vídeo con Hammond y su easter egg en dorado Y vamos a verlo, se hace con las campanas Esta es la primera, ¿vale? Esta es la primera Que buena, que nada Supuestamente estás en un gameplay y no sabes Y te tiras, bueno Esta es la primera Esta es la fe ¡Joder! ¡Deja de tirarte! ¡Hámster! Por si acaso Esta es la tercera Y esa de ahí es la cuarta Vamos a empezar Me muero de la cucada Es que tenéis que probarlo en game Porque en el vídeo no será tan mono Con este no funciona Pero quiero hacer una prueba Bueno, es que tardaría mucho Luego haré una prueba y si funciona Intentaré subir luego un vídeo Es un easter egg No iba a ser un vídeo muy largo Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscríbete Y hasta el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta luego ¡Beuuuus!